Buenos días a todos. Es un gusto poder estar en este evento y tener la oportunidad de compartir con ustedes el conversar acerca de la importancia de las denominaciones de origen en general, pero particularmente en el Perú. Explicarles en qué consisten las denominaciones de origen. Primero que nada, es importante tener en cuenta cuál es la definición de estas, qué se entiende por denominación de origen, cuál es su función. A veces se confunde mucho la aplicación, el uso, la utilidad de una denominación de origen y se cree que es un poco como una partida de nacimiento de productos peruanos, como darle una validación o hacer que se haga reconocido un producto creyendo que la denominación de origen lo que va a hacer es reivindicar la peruanidad del producto y no es así. Las denominaciones de origen son signos distintivos, es un signo asociado, vinculado a un producto. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de una indicación geográfica que está constituida, está conformada por el nombre de un país, de una región o de un lugar determinado, y que se refiere a esta zona en particular y que ese nombre de esa región se utiliza para nombrar, para designar a un producto que proviene de esta zona. Por ejemplo, cuando decimos limón de chulucana, cebolla de arequipa, estamos haciendo una asociación de un producto que tiene características particulares, que somos conocedores de que ese producto se singulariza, se diferencia de otros de su mismo género, asociado a un lugar específico de producción, a un lugar específico de origen. Y que esta calidad, reputación, que le reconocemos al producto o estas características especiales se deben exclusiva o especialmente al medio geográfico. O sea, esta cebolla, este limón tiene estas características particulares precisamente porque provienen de un determinado lugar y ese lugar les aporta estas características, pero además tienen otros elementos que tomarse en cuenta, que son factores naturales y humanos. El factor natural viene a ser el clima particular, la temperatura, la altura, la tierra, la lluvia, el agua. Y también factor humano, o sea, cómo contribuye, hablando de limones y cebollas, de productos agrícolas, el factor humano viene a ser cómo contribuye el agricultor a que estas características particulares también se expresen de mayor manera. ¿Qué más? Como les venía comentando, la denominación de origen es un signo que va a estar conformado por el nombre de un lugar geográfico determinado para designar al producto que es originario de ese lugar. Como les estaba mencionando, puede ser limón de chulucanas, chirimoya cumbe, por ejemplo, podría ser una excelente denominación de origen porque incluso es un producto que se puede vender solo. Hay zonas de Lima donde se ven vendedores de chirimoya destacando su procedencia de cumbe, precisamente para atraer al público consumidor porque tiene un prestigio, una asociación directa al consumidor de la chirimoya de esa zona con la localidad de cumbe. ¿Qué más? Las características que lo singularizan, que se deben al medio geográfico. O sea, si hablamos de la chirimoya cumbe, ¿cómo es que esta zona de producción aporta, dadas las características del lugar donde se produce, aspectos que singularizan a este producto? Pero también, no solamente el entorno natural de la zona, sino que cómo el agricultor ha contribuido a que se mantengan, a que se expresen de mejor forma estas características. Esta suma de elementos es lo que generan las condiciones para que podamos hablar de una posible denominación de origen. ¿Qué más? A diferencia de un producto que se puede producir en cualquier parte, el mensaje que percibe el consumidor es que el producto identificado por la denominación de origen está vinculado a un lugar geográfico determinado, por estas condiciones naturales que les he mencionado y por una forma particular de extracción, producción o elaboración. Si el producto se puede elaborar en un lugar diferente al de procedencia y obtener las mismas características, entonces no se deben estas características esencialmente al medio geográfico y podría ser que consideremos que ya no estamos frente a una denominación de origen. Entonces, ¿qué nos indica una denominación de origen? ¿Qué les indica al consumidor? ¿Qué asociaciones hace el consumidor al respecto cuando escucha que un producto tiene una denominación de origen? Lo asocia a calidad o a características singulares vinculadas a un lugar específico, un lugar geográfico específico. Como les decía al inicio, las denominaciones de origen no son un reconocimiento para declarar un producto oriundo de una determinada zona, región o país. Tampoco es un mecanismo de protección de productos originarios del Perú. Y algunos ejemplos bastarían para tener en claro esto. Por ejemplo, dentro de las denominaciones de origen con que contamos, la primera y la más importante es pisco. Pisco se elabora a partir de uvas. La materia prima son uvas. Y las uvas no son originarias de Perú. Se trajeron por parte de los españoles y se adaptaron a nuestro medio geográfico. El café también es un producto introducido y tenemos dos denominaciones de origen para café. ¿Por qué? Entonces, no es un requisito el que el producto tenga que ser originario. Si suma cuando el producto es originario, como en el caso de la papa, del payar, del loche, que sí son originarios, entonces se puede destacar además que el producto es oriundo del Perú. Pero no es un requisito para considerarse necesario el reconocimiento de una denominación de origen. ¿Cuál vendría a ser el proceso evolutivo, entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta este momento, respecto a cómo se da el reconocimiento de una denominación de origen? Pues, obviamente, debemos de contar con un producto. Este producto, como hemos conversado, debe tener características especiales, que es una calidad particular que singularice el producto del cual estamos hablando y que ya se venga asociando esta calidad al lugar geográfico del cual procede el producto. O sea, que haya un uso de la denominación de origen como signo. Que haya esa asociación que les menciono, producto-lugar, ¿no? Como les decía anteriormente, el ejemplo de la chirimoya cumbe. Chirimoya, ¿ah, qué? Pero es de cumbe, ¿no? Esa asociación que hacemos de un producto que nosotros sabemos, conocemos, hemos escuchado, o en el mercado se caracteriza por tener mayor demanda o mayor precio. Esas asociaciones son las que están apuntándonos hacia una posible denominación de origen. ¿Qué más? Reputación, como les digo, lo que les acabo de mencionar, esa fama, ese reconocimiento que tiene el producto en el mercado por los propios consumidores y que, sumados todos elementos, dan lugar a un posible reconocimiento como denominación de origen. Entonces, nuevamente, ¿qué es una denominación de origen? Es un signo distintivo. Su función esencial es distinguir productos, no servicios. Las denominaciones de origen solamente se pueden asociar, no se pueden reconocer respecto a productos. Es un tipo de signo conformado por una palabra o un conjunto de palabras. No sonidos, no olores, no imágenes, no figuras. Palabras, ¿no? Chulucanas, por ejemplo, a secas, que es la denominación de origen que designa un tipo de cerámica de la zona de Chulucanas. Pisco es una denominación de origen para el aguardiente de uva que se elabora con determinadas características, con determinadas uvas dentro de un ámbito geográfico determinado. Otra posible denominación de origen, como les decía, chirimoya cumbe, y de las cuales contamos les voy a decir en unos segundos. Entonces, tiene que haber una palabra núcleo conformada por un lugar geográfico y que mentalmente nosotros hagamos la asociación, como los ejemplos y lo que les he estado mencionando anteriormente, a un producto y un lugar geográfico al mismo tiempo. Esa vinculación mental que hacemos del lugar a un lugar geográfico, porque ese producto al provenir de ese lugar tiene características particulares que lo singularizan, nos dan un indicativo de una posible denominación de origen, aparte de las características especiales, la calidad y la reputación que les menciono con las que debe contar el producto. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos frente o no a una denominación de origen respecto a todo lo que hemos comentado hasta el momento? Pues debemos tener un producto con características particulares que lo diferencian de los productos de otras zonas productoras, relación entre las características del producto y el lugar geográfico en el que confluyan factor humano más factor natural. El producto no debe producirse con iguales características en otra zona geográfica y se utiliza la denominación de origen en el producto, como decir, chirimoya cumbe, sal de maras, no, no son denominaciones de origen, pero son potencialmente denominaciones de origen en la medida que puedan cumplir con todos los requisitos. ¿Cuáles son esos otros requisitos? Tenemos que darle utilidad a esas denominaciones de origen, no se trata de reconocerlas nada más y emitir un certificado de que existe una nueva denominación de origen. Tiene que ser utilizada, tiene que aportar, ser un valor agregado para los productos. ¿Y cómo se va a concretar esto? A través de los propios productores que se puedan beneficiar de esta denominación de origen. Necesitamos productores agrupados, asociados y organizados que impulsen el órgano de gestión que tiene que administrar la denominación de origen. ¿Cuál es este órgano de gestión? Pues se llama consejo regulador y tiene que estar conformado por los mismos productores que pongan en marcha la maquinaria vinculada al uso práctico, al uso efectivo de la denominación de origen asociada a los productos, que deben de transmitir calidad, control, y este órgano de gestión lo que tiene que hacer es justamente generar los mecanismos de control que aseguren la calidad, la trazabilidad y la homogeneidad del producto. ¿Qué se necesita entonces para que una denominación de origen, cumpliendo todos los requisitos que les he mencionado anteriormente, efectivamente pueda tener éxito? Productos con características especiales y ser reconocido a través de una denominación de origen. Necesitamos un sistema de control y trazabilidad eficiente. Si no, no podemos estar hablando de una denominación de origen, por más que sepamos que hay un producto que tiene características especiales. Ya cumplimos con ese check, ¿no? Ya le, sí, 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 este producto tiene características especiales, pero tiene que cumplir con otros aspectos, como les menciono, un sistema de control y trazabilidad eficiente, una agrupación sólida que pueda administrar esa denominación de origen, y campañas de promoción y publicidad porque solos no se venden los productos. ¿Qué es necesario entonces para que una denominación de origen siga teniendo éxito o pueda tener éxito? Que obviamente un producto tenga características especiales, ¿no? Una denominación de origen avisa al consumidor que un producto tiene un origen geográfico determinado y estas características especiales de las cuales hemos estado hablando, con la influencia de factores humanos, que son tradiciones transmitidas de generación en generación, conocimientos culturales, métodos particulares de cultivo que se desarrollan en cada zona. A nivel global se muestra paulatinamente una tendencia a adquirir productos que están vinculados a culturas populares, productos con historia, con tradición, con alma, por los cuales el consumidor está dispuesto a pagar más por ello. No son todos los consumidores. Hay un nicho especial, particular, que valora estos productos y que está dispuesto a pagar un plus. No es el consumidor en general, porque hay muchos tipos de consumidores. Se buscan diferentes atributos en los productos cuando uno va al mercado a seleccionar el producto objeto de su interés. Pero, precisamente, estos productos con denominación de origen también tienen un nicho particular que puede ser precisamente el de las personas que estén interesadas en que se vincule al producto con un lugar geográfico particular, pero, además, que este producto tenga asociado todos estos aspectos culturales, de conocimientos particulares y de métodos especiales de manejo del producto. ¿Qué se necesita para que una denominación de origen tenga éxito? Seguimos en lo mismo. Como les decía, un sistema de control y trazabilidad. El Consejo Regulador, del cual les hablaba, este órgano de gestión debe garantizar el origen y la calidad del producto de acuerdo al reglamento que se deba establecer para la denominación de origen. Esto es como un manual donde se va a indicar qué características, qué pasos se deben de seguir, qué procesos, cómo se asegura la trazabilidad del producto para que haya una homogeneidad en el producto, en la producción, en la extracción o en el manejo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a adquirir un producto que se supone tiene una calidad determinada y regresar luego y encontrar que esa calidad ya no es la misma. Entonces, no que el producto sea exactamente igual, pero sí que el tema de calidad, de estandarización, esté presente. La verificación debe ser realizada por una entidad imparcial, objetiva y con capacidad técnica. O sea, tiene que haber una certificación de que efectivamente este producto tiene las características que se destacaron al momento de pedir su reconocimiento y que se trasladaron al reglamento de uso. Y por ende, tiene que haber un ente que se encargue de verificar y haga el control y asegure que la trazabilidad está garantizada. Son aspectos que le conceden credibilidad a este sistema de denominaciones de origen. Como les decía, es necesario contar con una agrupación sólida que administre la denominación de origen. Se necesita una estructura organizativa, instituciones de gestión que desarrollen un plan de protección y comercialización a largo plazo conjuntamente con el Estado. ¿Por qué? Porque las denominaciones de origen, la titularidad, le corresponde, en el caso de Perú, al Estado peruano. Pero los que la administran, los que la usan, los que gozan de los beneficios de la denominación de origen son los productores. Es necesario que haya una participación equitativa de parte de los productores en los costos y beneficios que se pueden obtener a través de la gestión de un consejo regulador. Y una gran ventaja de que el Estado peruano sea titular de las denominaciones de origen es que brindan protección jurídica a nivel nacional e internacional para evitar fraudes. Cuando hay un uso indebido de la denominación de origen, o sea, un producto que no es originario de ese lugar, pretende aprovechar el prestigio y la reputación del producto y engañar al consumidor diciéndole sí, 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 esa chirimoya es de cumbe. Cuando realmente es de otra zona, si hay un reconocimiento de denominación de origen, entonces es el Estado quien va a participar en la protección previa denuncia de que no se siga utilizando indebidamente esa denominación de origen asociada a un producto que no es realmente de la zona. Y los registros internacionales y la protección internacional también de la denominación de origen. La promoción y publicidad, bueno, se necesita pues que el empresario tenga un producto que satisfaga las necesidades del consumidor, tienen que tener un plan y estrategia de marketing que debe basarse en conocer las necesidades del consumidor y, bueno, también es importante, obviamente, tener conocimiento de las tendencias del mercado, de los canales de comercialización y esto es parte de la actividad que le corresponde al Consejo Regulador. Como les decía, la titularidad de las denominaciones de origen al Perú le corresponden al Estado peruano y el Estado es el que Estado o delega en el Consejo Regulador autoriza el uso de las denominaciones de origen para que se puedan emplear en los productos que están elaborados, producidos dentro del ámbito geográfico que se haya delimitado para la denominación de origen. ¿Cuáles son los requisitos necesarios a cumplir de acuerdo a la normativa? Los requisitos están establecidos en el artículo 204 de la decisión 486 de la comunidad andina y precisan que se debe consignar el nombre, domicilio, residencia y nacionalidad de los solicitantes y demostrar el legítimo interés. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser agrupaciones de productores de la zona en particular de donde es originario, de donde procede el producto y además pueden ser también autoridades locales, municipalidad, gobierno regional, que tengan efectivamente un alcance de sus funciones dentro de la zona e impulsar que se inicie el trámite de una denominación de origen. Tiene que precisarse la denominación de origen que va a ser objeto de la declaratoria y como les decía, por ejemplo, Chirimoya-Cumbe. Tiene que precisarse la zona geográfica delimitada, o sea, no es simplemente decir Cumbe o decir Lima, Lima está conformada por muchos distritos, tendría que limitarse el ámbito geográfico y decir entre, no, por ejemplo, el río Rimac y el río Surco. Ese es todo un ámbito geográfico, natural. No hablar de límites políticos que los establece finalmente a criterio una autoridad local, sino los límites naturales en que el producto se desarrolle. Un mapa que precise este ámbito geográfico con coordenadas geográficas, indicar qué productos van a ser designados con esta denominación de origen, en el caso del ejemplo que les estoy manifestando, serían Chirimoyas, y tiene que haber un expediente técnico que reseñe y precise las calidades, reputación y las características esenciales de los productos designados con la denominación de origen. O sea, en el caso de los productos agrícolas, se requieren de estudios genéticos que demuestren precisamente cuáles son los factores de diferenciación del producto respecto a otros productos que se puedan obtener de la misma variedad genética en otros lugares, de la misma especie, para que se demuestre precisamente con este estudio que es el entorno natural el que influye en estas características. Pero también podemos tener denominaciones de origen para cerámica, por ejemplo, como hemos mencionado, existe la denominación de origen chulucanas para la cerámica, o puede ser para incluso productos vinculados al reino animal, puede ser la carne de la alpaca, por ejemplo, en la medida que tenga un proceso particular y un modo de manejo de producción de esta carne, pueden ser incluso animales tales como pescados, truchas y otros tipos de especies por el estilo. Entonces, ¿qué más hay que tener en cuenta respecto a este tema? Que se debe tener precisamente el estudio técnico que les menciono, que de forma objetiva transmita en el contenido de este expediente técnico las razones que dan lugar a este reconocimiento y que destaquen los rasgos de distintividad del producto y la forma de medición también de estos rasgos de distintividad. ¿Cuáles son, por ejemplo, características físico-químicas del producto, organolépticas y otros criterios que puedan establecerse para poder identificar que el producto cuenta efectivamente con estas características particulares? Es necesario también precisar el nombre, en el caso de los cultivos, el nombre científico a fin de determinar el género y la especie a la que pertenece. Es sumamente importante que se logren demostrar todas estas características particulares. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser de acuerdo a lo que hemos conversado hasta ahora? Los roles. Tenemos productores o autoridades regionales que puedan promover el producto a ser distinguido con una denominación de origen. O sea, los productores, sean las autoridades locales, pueden solicitar el reconocimiento de la denominación de origen. Lo hacen, lo presentan ante Indecopy, el Indecopy tiene que evaluar el expediente, el estudio técnico, determinar si efectivamente se demuestra, se sustenta debidamente en este expediente técnico que estamos frente a una posible nueva denominación de origen. Luego, es necesario autorizar el funcionamiento del consejo regulador. Tienen que solicitar esta autorización los productores agrupados en una asociación cuya finalidad sea administrar la denominación de origen y presenten el pedido de ser autorizados a funcionar como tales y se les pueda delegar la función de otorgar las autorizaciones de uso a los productores que cumplan con los parámetros que se han determinado para que el producto cuente con esta denominación de origen y el consejo regulador debe de establecer, implementar, poner en marcha los mecanismos necesarios para asegurar el control y gestión de la denominación de origen. El consejo regulador debe controlar y certificar la producción previa a la comercialización del producto y el INDECOPI tiene la función de fiscalizar el uso cuando no se esté dando correctamente en el mercado. El uso indebido, por ejemplo, de la denominación de origen PISCO dentro y fuera del país es función del INDECOPI. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos comentado hasta el momento, podríamos reseñar rápidamente que debemos contar para un proceso de reconocimiento de una denominación de origen con la elaboración de un expediente técnico que se presente ante el INDECOPI que dé lugar al reconocimiento de la denominación de origen y que a la vez los productores establezcan, conformen, un consejo regulador que se encargue de la gestión y administración de la denominación de origen. Entonces, ¿cómo podemos identificar que contamos con una potencial denominación de origen? Bueno, hemos mencionado que necesitamos, ¿no? En el mercado, el producto determinado, designado con la… que el consumidor llame, designe al producto con la asociación del lugar de donde procede, que tenga características particulares, que haya una relación entre las características del producto y el lugar geográfico y confluyan factores naturales y humanos, que haya un colectivo de productores organizados, que haya prestigio, reputación probable, comprobable, o sea, que la puedan demostrar, ¿no? Que haya un órgano de control y mecanismos, que control que aseguren la calidad, homogeneidad y trazabilidad del producto y que pueda certificarlo, indicar también si hay un mercado real a donde esté reconociéndose el producto y también es importante tener claro qué expectativas se tiene con respecto a esta denominación de origen, ¿no? Porque si no se tiene claro para qué se quiere utilizar, si no es que haya una intención de agregarle valor al producto, en realidad también se puede optar por otros mecanismos, no solamente con la denominación de origen. Si ya tenemos nichos de mercado donde se ha ganado prestigio, donde ya hay un reconocimiento y una asociación de parte de los consumidores locales, nacionales o extranjeros, de un producto vinculado a una zona geográfica determinada, el asegurar que ese producto cuente efectivamente con esas características, se le va a atribuir un sello y puede haber una denominación de origen de por medio que le sume al producto porque le está agregando valor y eso va a hacer que el consumidor tenga interés en este producto y esté dispuesto a pagar un plus frente a otros productos del mismo género. Pero tiene que cumplirse con que este sello de certificación, precisamente lo que le permite al consumidor es asociar el sello a que hay un órgano de gestión, de control, que garantiza la calidad del producto, que garantiza la homogeneidad del producto, que garantiza la trazabilidad del producto en ese solo sellito y eso es un trabajo que le corresponde a los mismos productores organizados en un consejo regulador. A modo informativo para que conozcan, tenemos hasta el momento 10 denominaciones de origen, la primera de ellas es pisco, es un aguardiente de uva utilizado que se puede producir únicamente en los valles costeros de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Zama, Locumba y Caplina en el departamento de Tacna. El maíz blanco gigante cusco, que se caracteriza por su tamaño precisamente y su dulzor. Chulucanas, que es la denominación de origen para la cerámica, que se elabora con una arcilla que se obtiene de canteras, que están dentro de los distritos de Chulucanas y la Encantada. El pallar de Ica, que pueden haber payares en otras zonas, pero el pallar de Ica se caracteriza por su dulzor, por su cremosidad, por su concentración de ácido cianídrico, que lo que le atribuye en la zona de Ica es que no tenga amargor. Y si lo llevan a este pallar a otras zonas de producción, cambia el sabor y la textura del pallar. Entonces, con ello se demuestra también que sus atributos se deben a que se produce en la región de Ica. Después tenemos el café de Villarrica, que como les dije anteriormente, es un producto introducido, no es originario de Perú el café. Fue traído y fue acondicionado a las condiciones climáticas de nuestra selva baja. Y tenemos excelentes perfiles de tasa en todas las regiones. Cada año compiten las distintas zonas de producción. Y no quiere decir que la denominación de origen es para el mejor café, sino para el café, en este caso en particular, y a modo de ejemplo, que demuestra tener una característica que lo singulariza de los cafés arábicas que se produzcan en las otras zonas de producción del Perú. Ellos han demostrado que sus conocimientos, tradiciones de las comunidades locales, los yanes, mezclada con los conocimientos de los caficultores que llegaron a introducir el café, han dado lugar a que haya un café con atributos particulares y que eso haya devenido en un reconocimiento como denominación de origen. Luego tenemos aloche de Lambayeque, llamado por algunos de nuestros chefs como el oro gastronómico, porque, dadas sus características, y el hecho de que provenga precisamente de cultivarse en la zona de Lambayeque, le da unas características particulares en concentración de carotenos, por ejemplo, que le permiten tener un valor bastante especial dentro de nuestra gastronomía, que es muy valorado por los chefs y sobre todo por los comensales. Otro café es el café Machu Picchu Huatquiña, la zona de producción está a la espalda del santuario, y también este café, al igual que Villarrica, es un café arábica. Sin embargo, también el hecho que haya una zona particular de producción y los conocimientos de los caficultores de la zona, los vientos helados de la cordillera, el clima templado de la zona de producción, genera características particulares en el producto. Entonces, no es igual al café Villarrica, ni es igual al café de otras zonas. Como les digo, la denominación de origen no es que sea un reconocimiento al mejor producto, sino es un reconocimiento al producto que ha demostrado que tiene características particulares, cumpliendo con los requisitos que les mencioné al inicio de esta exposición. Otra denominación de origen peruana es Maca Junín-Pasco. Como les digo, no se trata de establecer límites políticos. Antes Junín y Pasco eran una sola región y donde se cultiva la Maca es la meseta del bombón. Entonces, ¿qué comparten? Junín y Pasco. Entonces, esta Maca toma el nombre de las dos regiones que antes estaban unidas en forma natural y luego por decisiones políticas se dividieron, pero la zona de producción es compartida por ambas regiones. La aceituna de TACNA, la aceituna TACNEÑA tiene características particulares en su concentración de atributos que tiene enfrente comparativamente a otras aceitunas que se deben a igual los atributos que le aportan los agricultores y las características de la zona de producción. Finalmente, nuestra última denominación de origen es Cacao Amazonas Perú. Este cacao también demuestra tener características particulares por su zona de producción y por el manejo que tienen los agricultores del mismo en la zona donde se produce. Esto es a título informativo, cuáles son nuestras denominaciones de origen y qué mensajes se pueden transmitir una vez que hemos comentado en qué consisten las denominaciones de origen y para qué son útiles. Bueno, como una estrategia empresarial y como les decía, a fin de agregar valor al producto, sus beneficios son precisamente el que permite diferenciar al producto, pero es necesario desarrollar estrategias e inversión para promocionar y comunicar las denominaciones de origen. O sea, el solo hecho de que se reconozca la denominación de origen no le brinda per se ya un atributo que yo inmediatamente voy a ir y a coger el producto aunque cueste más, sino que hay que hacer campañas de promoción y comunicación de cuáles son esos atributos especiales del producto, pero además que haya un sello de calidad, un sello, una certificación que garantice que hay un órgano de control detrás que asegura que estas características se mantienen en el producto, que están presentes, que están estandarizadas, que se ha asegurado la trazabilidad del producto, ¿no? Porque sola por sí la denominación de origen puesta en un producto no transmite mayor información si no se comunica en qué consiste. ¿Qué retos hay para aprovechar las denominaciones de origen? Los consumidores, como les decía anteriormente, tienen buena disposición para pagar un recargo de precio, un plus, ¿no? Por un producto con denominación de origen. Pero su interés no es únicamente el origen, no es que provenga de determinado lugar, sino, como les decía, lo que prometen en cuestión de calidad esos productos, ¿no? Me agrada ese producto, satisface las expectativas que tengo con él, pero deseo seguir obteniendo esas mismas características en una siguiente adquisición. Esta calidad y mantenerla y garantizar su control es determinante para que mantenga esta reputación y esto es trabajo de los consejos reguladores. Las denominaciones de origen, como les decía, pueden ser una herramienta empresarial agregando valor al producto precisamente porque ayudan a individualizar y a diferenciar productos que tienen características particulares, que están vinculadas a su medio geográfico y que deben ser aprovechadas como instrumentos de competitividad y ello va a permitir que pueda tener éxito la denominación de origen, pero tiene que haber una participación activa y asociada de los productores. Tienen que estar contando con este órgano de gestión que les menciono, que es el consejo regulador, ¿no? Entonces, es útil para agregar valor a los productos que son designados con ella. Y bueno, eso es en resumen lo que vendría a ser una denominación de origen. Sí, gracias. Ayadi, tenemos una consulta, el cual nos menciona, ¿dónde puedo saber la lista de los países permitidos para la denominación de origen pisco? Por ejemplo, ahora que salió que fue admitido por el mercado de la India, ¿dónde puede saber la lista de los países al cual es permitido este tipo de productos con la denominación de origen pisco? A ver, estamos hablando de dos cosas distintas, porque un aspecto es el tema de exportar el producto como pisco, hay países efectivamente donde Perú tiene exclusividad de reconocimiento de la denominación de origen y hay países donde está compartido con el producto chileno. Entonces, en todo caso puede consultar con cancillería, cancillería maneja, el Ministerio de Relaciones Exteriores maneja la información con respecto a los países que tienen reconocida la denominación de origen pisco, porque finalmente, si se quiere exportar como pisco el producto, primero que nada debe contar el producto con una autorización de uso, ese productor. Segundo, tiene que salir del país con la partida arancelaria de pisco, porque hay partida arancelaria para pisco y hay partida arancelaria para aguardiente de uva, que es el producto genérico, o sea, es aquel que puede haberse elaborado dentro del ámbito geográfico de pisco, pero que no cumplió con los requisitos y no accedió a la autorización de uso. Entonces, se queda con el nombre de aguardiente de uva, o se produjo en otra zona de producción, o se produjo con otras uvas, entonces, es el producto genérico, aguardiente de uva. Ese producto tiene que salir con partida de aguardiente de uva. Y si es pisco, solamente si cuenta el productor con autorización de uso y efectivamente sale con la partida arancelaria de pisco y quien va a determinar si tiene acceso como pisco o no, es el país receptor del producto. Y efectivamente, en ese caso, la lista de los países la maneja nuestra Cancillería. La Cancillería, ya. Tenemos otra consulta por parte de Iriana Rebe, nos dice, ¿el mango de Casma tiene denominación de origen? Solo hay denominación de origen para los 10 productos que mencioné. Los 10 productos mencionados. Esa lista, ¿dónde la podemos encontrar? Está en la web de Indecopy. En la web de Indecopy. Ok.